Madre Que hashtag Mira los pilares dijera Tienen como energía Hola madre se puso todo rojo Hola mira arriba Hola 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 Adios tormenta Y adios agencia Cabar ¿Donde estas? Esa es la cosita esa azul ¿Donde estas vos? Aqui esta detras tu Oh ya 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 dijera donde estas? No se escucha nada ¿Vas escuchas algo cuando disparas? No 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 escucho nada Y eso que ahora todo es diversión Y colores Y mira estan como que corrompiendo partes de los números y los nombres mira Como que se empiezan a corromper Ajá Simón Simón Oh no ha terminado No hombre que en Oh laran Ah te puedes mover Te puedes mover we Ah si Mira mira para abajo mira para abajo se mira tu cuerpo Ah Simón Que chilero Que chilero nunca se había movido tan rápido Los cuadros Mira los cuadros son el Midas no A ver ¿Te acuerdas que viste que había un cuadro ahí? De una chava Que había que? Un cuadro de una chava Vamos a ver quien es ahora Creo Hola mira un tsunami No ma No ma No ma Un tsunami El yate El yate Ya lo viste Oh la madre El yate de Deadpool Veo tiburones we Hay un tiburon ¿Donde estas? Mirame mirame ¿Donde? ¿Donde? Aquí atras Ahí 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 te vi ¿Donde? Ahí ahí hay un tiburón Oh si es cierto un tiburón Padre el yate se viene El yate se viene abajo Weee Que raro sería jugar Fortnite de primera persona Simón Que raro sería Oh el Yonese El Yonese Oh Wait 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 Can you? Can you hear me? Yes La voz del Yonese Al fin Que va a ver Si te puedo oir Yonese Que es eso? Que paso? Uh estamos en el No ma Mira como esta el mapa Como esta el mapa Todo alrededor es pura agua No Todo alrededor es pura agua No No ma Esto es como Atlantis Weee Esto es como Atlantis Simón es como Atlantis No ma Pero no nos podemos tirar ¿Te deja tirarte vos? No ahorita no Ahorita cuando estemos en la zona creo que si te voy a dejar tirar Y aquí se acabó el evento De plano Mérida Vamos a ver allá a los extremos ah Pero 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 si Si ¿Donde estas? Aquí aquí con vos 4 Venite vamos a por el Viene otro Vamos 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 Venite Venite Vamonos Vamos Daní Me dejaron a 4 de vida, vamos. Aquí venite del río C. Madre, lastima que no pude conseguir a mí desde el Tetul. Aquí ya se acabó la temporada. ¡Hala! Seleccionar armas de Scar. Abuelas de Scar. ¿Dónde estás? Ya estoy. ¿Dónde estás? Aquí atrás C. Oh, mirar alrededor, es un Tsunami. Un Tsunami parado, dijera. Venite, venite. Argue, Pablo, está hablando ahí. El Tsunami se quedó ahí parado, dijera. Ya no sigue avanzando. ¿Alto cerca de las zonas van a ser Tsunamis? Eh, pues sí, porque mirar las zonas está avanzando. El reloj está en cero, pero ya no hay zona, dijera. Pero mira, sí está avanzando, mira, mira, mira. Simón, el Tsunami es la zona. No maaa. Venite, venite, quédate atrás porque saben cuánto baja esa madre. Hola, cómo te miras ahí, qué perro. Hala, qué perro se mira. Hola. ¿Me empujó? ¿Qué pasó? ¿Me empujó? Ah, sí podés nadar, pero te mata. Hala, baja de 10 en 10. ¿Paja de 10 en 10? ¿Qué es? Simón. Hala. Madre. Pues igual yo quiero seguir yendo a ver. Eh, eh. Oh, me morí. ¿Qué? Oh, me morí. Hala, qué hijo es mar muerto. Me dejó a cuatro de vida otra vez. Eh, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer algo. ¿Qué? Subir. ¿Hasta arriba? Sí. Quiero ver si se puede. Venite, pues. ¿Dónde estás? Una vez que llegamos. Ah, pero... Tiene que... Tenemos siete segundos. Pero de todos modos sigue habiendo zona, ¿no? Espérate. Cuando... Eh, vámonos allá, a ver. Ahí está en zona. Venite. ¿A dónde? Aquí, estoy aquí. Vamos. ¿Cuánto material tienes encima? Sí, doscientos cincuenta y tres, cuatro y setenta y dos. Madre, ahora la zona va a ser un tsunami. Qué onda. ¿Quién se lo iba a esperar? Pues sí, se supo que iba a estar como... Iba a ser como que de agua esta temporada. Sí, pero... Sí, pero... Que la zona fuera un tsunami, ¿no? Ah, no. Eso sí, no. Tal vez iba a ser de agua, pero a último momento para no volver... Para que no... Si hiciera cierto... Digamos los spoilers que dieron, hicieron así. Vivo porque viene la zona. Hay que empezar a conseguir desde lo más alto acá. Sí, man, vivo. Hay que no va a venir un hijo de su madre a tirarnos todo esto. Me dices cuando se te cae el material. Va. Cuidado. Estás acá, jeje. What? Mira, 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 mira. Hola, gran. Ya no me deja conseguir. No, no, no. Y no digo, pues... No, no, no. Hijo de perra. Entonces más no había... Es que, ¿por qué tiene que ser la gente así, digo yo? Tener material encima. Madre, hombre. Yo solo me queda 111, 21 y 72. ¿Por qué la gente tiene que ser así, digo yo? ¿Dónde está? Espérate, ¿dónde está que nos tiró todo esto? A ver. ¿Dónde está? A ver. No sé. Venite, venite. Madre, ¿qué? ¿No lo va a volver a tirar? ¿Dónde está el perro ese? ¿No le dijiste sniper? Eh, no. 14 segundos, ¿subimos o no? Sí, jugo. Me dices cuánto es que sí me tiré. Que no tengo mucho, pero... Cuatro. Estoy tratando de ver dónde se hace cuatro, pero... Cambia de dirección de hieraristas. Volvió a hacerlo. Ah, la madre. Si la zona viene ahí. Ya está muy lejos la zona, pero vamos a ver. Tengo miedo porque... Padre. Qué chilero, mira. Mira allá. Mira allá. Venía a ver aquí arriba. Venite, venite, venite. Vamos a construir porque así no nos gastamos mucho material. Ya no tengo mucho material. Hasta que te quedes sin material, dale. Sí, eso sí. Espérate, solo vayamos avanzando con la zona mejor. Espérate, solo voy a poner esta... Madre. Qué chilero. Qué perrón se mira. Mira allá. Mira allá. Ajá, eso te iba a decir. ¿Qué es eso? Ha de ser un puente, ¿no? No sé. Tal vez... Nueva tecnología disponible. Jajaja. ¿Qué será esa cosa? Es iris para... Bet, bet. Bien. Algo que me cure. Algo que me cure. Ah, estamos. Touché. Eh, yo tengo estas cosas. Ahí está, Grace. Venite. Madre. Madre. Ahí está, ahí está, ahí está. Qué onda. Mira qué chilero. Qué perrón. Vos sí se inundó donde construimos, mira. Simón. Ana, qué chilero se mira. A mí siempre me gustó. No sé si has visto cuando se... Cuando en un vidrio se moja y cuando miras la sombra, dijera. Se mira así. ¿Cómo? Ah, Simón. Ah, alto. ¿Por qué se mira así? Ah, el reflejo del agua. Ajá. A mí siempre me gustó eso, ver eso. Qué chilero. Se inundó todo. Se regeneran esas ondas. Simón. Ah. Te las presto. Ja. Aquí ya no deja construir. Ah, qué onda. ¿Por qué sigue construir esto? Ah, no me deja, no me deja dártelas. Yo creo que la gente en vez de matarse está... 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 Está robando todo. Ajá. Porque ya no pasó esta onda, Jira. ¿Qué onda? Dice que se va a mover, pero... Madre, mira cómo se lo pasa trayendo todo. Bueno. ¿Y el yate? ¿No será este el yate vos? Ah, sí, ¿el yate? No, no creo. ¿Es marcar? ¿Dónde es? Ah, no, es una montaña, es una montaña. Mira dónde marco. Ah, las de nieve. Ajá. Es la más alta, es el Monte Kai. A la madre, todo lo que subió el... Quiero ver dónde está el yate. ¿Dónde está el yate? Ah, hasta allá, hasta que se vea. A la laranja, ¿hasta dónde está esta onda? ¿Dónde está el yate? No, porque el yate se vino junto con el tsunami. Pero... No sé, no creo que el yate esté hasta allá. Vamos a nadar. ¿Por aquí ha de andar? Por aquí ha de andar, porque se lo llevó. Ah, bien, mucho se fue. Por la laranja. A mí no me deja construir de esas ondas. ¿Cómo suena? ¿Son como ballenas? Y mira, esa parte de acá como que viene pasando todo. Ajá. Qué perrón. Estaba cayendo el agua por ahí. Simón. Y como que nadie se da cuenta que estamos acá arriba y mejor, porque si no nos lo destruyen todos los muy hashtags. Voy a poner pirámide, porque si no nos van a derribar todo y si nos derriban todo, pues hay que acantar. A mí no me deja construir pirámides, no sé por qué. Oh, larga. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Una más de este... Ah, ¿ya viste? A mí no me deja construir. No, yo estoy haciendo videos, ¿verdad? No me deja construir pirámides, no sé por qué. Uy, sentía que te caías. Madre sube. ¿Y el tiburón? La zona ahí se quedó. Ajá. ¿Qué se habrá hecho el tiburón? Anda nadando. Tal vez ese era el tiburón, el que vimos. ¿Por qué no había otro tiburón? ¿Qué tiburón? ¿Te acuerdas que vimos un tiburón ahí? Sí, pero eso es verdad que tiene. Bueno, puede que sea el tiburón, si no dijera. No creo. No creo. No creo porque se movía. Yo vi que se le movía la cola. Alguien viene acá con nosotros. ¿Quién? Ah, no. Esto está de abajo. Vos, la zona, mira. Ahí se queda. Dice como que va a avanzar, dijera. Pero ya no avanza. A ver. ¿Le damos una partida? ¿Ah? ¿Le damos una partida? Decimos. Pero... Miremos qué pasa, dijera. Es que tengo duda porque ya no avanzó mal la zona, mira. Y de alguna forma tiene que acabar esta partida, pero no sé cómo. Eh, creo que llegando a 150 limbs. Pero nadie está matando. Y no creo que así vaya a durar el resto de la partida. Imagínate que llegábamos 23 minutos de partida. Y el Argueta jugando Call of Duty. Este meco. Cierto. El Warzone, ¿no? Simón. No, Modern Warzone. No, bueno, es lo mismo. Simón, es que lo que pasa es que Warzone es un modo de juego. Ah. Pero el mero juego es el Modern Warfare. Que genial. El evento no estuvo tan largo, dijera, pero... No, pero estuvo bueno. A mí sí me gustó. Eso que metieran en primera persona. Madre. Sí, estoy chilero. Porque nunca hemos dado primera.